La doble Hay que ganar un chingo de fuerza A meter el bloqueador, porque está la esperanza ya Uy, pero es que esta perla Acabaste si, ah ahi va No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias, estoy muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, estoy haciendo mi cueva también! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Te el vídeo está roto? vamos para allá para bajarlos vamos para allá vamos para allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!